hola mis fabulosos bienvenidos una vez más a mi canal buenos señores y como vieron en el vídeo de hoy yo les traigo hoy cinco remedios que te van a ayudar a eliminar las ojeras así que sin más dilación vamos a empezar a menos de las ojeras se tratan como una condición genética sin embargo pueden haber otros factores el adelgazamiento de la piel alergia retención de líquido o falta de sueño así que es importante investigar por qué no salen las ojeras porque tenemos hoy el primer remedio ser uno de los más conocidos y obviamente es el pepino el pepino es uno de los mejores ingredientes contra las ojeras porque por su propiedad astringente las cuales nos ayudan a aclarar la piel aumentar el flujo sanguíneo en esa zona y reducir las bolsas entonces qué debemos hacer debemos agarrar un pepino cortarlo en rodajas estas rodajas meterlos a la nevera obviamente para que se enfríe y después lo que vamos a hacer es ponerlo en los ojos y lo que vamos a hacer es dejarla de 10 a 15 minutos luego de ese tiempo no las retiramos y nos lavamos con agua tibia también lo que podemos hacer es rayar el pepino extraer el jugo este lo ponemos a la nevera hasta que enfríe y luego un algodón nos ponemos el líquido obviamente en los ojos y lo dejamos 15 minutos también y luego retiramos también con agua tibia otra forma que tenemos también es ese jugo del pepino lo podemos mezclar a cantidades iguales con jugo de limón y lo mismo con un algodón humedecemos el algodón y nos lo ponemos cerca de los ojos porque también cuida con el limón no lo podemos cerca de los ojos y después de 15 minutos de tener esto en el área lavamos con abundante agua recuerden lavar muy bien porque acuérdense que el limón al contacto con el sol causa mancha entonces no nos vamos a tratar de quitar las ojeras y lo mismo nos vamos a dejar unas manchas super grandes así que no hay que lavar muy muy bien la área luego de usar el limón el remedio número dos señores son las bolsas de té verde el té verde es rico en antioxidantes y por ende reduce la inflamación y reduce la hinchazón entonces qué debemos hacer debemos agarrar obviamente dos bolsitas de jugo de uno de té verde esto lo ponemos en media taza de agua que esté más o menos caliente y lo dejamos allí durante 10 minutos y luego lo que vamos a hacer es a retirar las bolsitas de la tacita de agua y en las bolsitas las vamos a meter en la nevera hasta que se enfríen luego que se enfríen esto lo vamos a sacar y nos vamos a poner las bolsitas obviamente en nuestras ojeras y no las vamos a dejar allí durante 15 minutos y obviamente lo mismo después retiramos esto con abundante agua esto si usted tiene unas ojeras muy muy pronunciadas lo que tiene que hacer es aplicarse esos dos veces al día y la verdad es que esto va a ayudar bastante a reducir la hinchazón la inflamación y obviamente a ir borrando poco a poco las ojeras y el remedio número 3 señores es nada más y nada menos que la leche si la leche contiene ácidos lácticos que ayuda a hidratar y suavizar esa zona porque es una zona que es bastante delicada además tiene proteínas encinas aminoácidos antioxidantes que esto lo que va a hacer es fortalecer la dermis y obviamente a curar la piel dañada lo que vamos a hacer es también agarrar un algodón humedecerlo en la leche fría que esté bastante fría y obviamente no lo ponemos en la zona y lo vamos a dejar allí hasta que eso se caliente y luego obviamente retirar y lavar con abundante agua y estos señores lo mismo hay que repetirlo tres o cuatro veces al día si usted tiene unas ojeras bastante pronunciadas y la número 4 señores es el tomate si tomate tiene antioxidantes que ayudan a eliminar las ojeras entonces que debemos hacer lo que debemos hacer es triturar el tomate hasta formar una pasta y a esto le vamos a agregar una cucharadita de jugo de limón y dos cucharadas de harina obviamente esto lo vamos a mezclar y vamos a crear una pasta homogénea y esto nos vamos a poner en el área y lo vamos a dejar allí durante 15 minutos y luego de ese tiempo también vamos a retirar pero con agua tibia y la número 5 señores el aceite de coco yo creo que todo el mundo tiene aceite de coco y entonces qué es lo que vamos a hacer vamos a agarrar aceite obviamente no lo vamos a poner en la zona y nos vamos a empezar a dar unos masajitos con delicadeza señores nada de tirarnos la zona ni nada por el estilo no unos masajitos con delicadeza en forma de círculo y esto lo que vamos a hacer es dejarnos ese aceite durante toda la noche y el otro día obviamente si nos vamos a retirar y bueno ahí lo tienen esos son cinco remedios que yo creo que son bastante fáciles de hacer y creo que todos los ingredientes los tenemos en nuestra casa así que nada en los comentarios ustedes me dejan si lo han usado si no lo han usado si tienen algún otro remedio porque acuérdense que no lo sabemos todos si tienen un otro remedio también me lo deja en los comentarios y yo como siempre en la cajita de información les voy a dejar todos los links de interés a todas mis redes sociales y recuerde que si usted no está suscrito en el botoncito que está allá abajo el rojo denle click y suscríbase y usted y yo nos vemos en el siguiente vídeo chao chao